Porque lo importante es la comunicación en serio, Agenda de Medio surgió el 22 de junio del 2015 con el objetivo de concentrarse en los temas de actualidad para que esté informado de lo que sucede en el Estado. Con un condimento especial al contar entre los invitados con reporteros y especialistas en los temas que nos interesan como sociedad. Ahora con más de 30 programas al aire, Agenda de Medios es un espacio donde se habla de forma precisa y dinámica de la actualidad de Oaxaca. Agenda de Medio Agenda de Medio